Granadinos, me da mucha vergüenza, pero es lo que toca. Hoy quiero pediros vuestra confianza, como ya lo habéis hecho con anterioridad, en las elecciones de abril, de noviembre de 2019, y luego posteriormente en las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía. Soy Macarena, me habéis conocido como diputada nacional de otra formación política. He vuelto a la actividad política. Desde hace más de un año he estado recorriendo las calles, como ciudadana española recorriendo mi propio camino. Y ahora soy presidenta de una formación nacional, Caminando Juntos, que se presenta a estas próximas elecciones, yo como presidenta, por Granada. Os pido vuestra confianza, porque si no hubierais confiado con anterioridad no habría podido recurrir los estados de alarma y ganar esas sentencias que condenaron la ilegalidad de dichos estados. No habría podido ser la diputada que mayor número de iniciativas registró en la pasada legislatura, casi 14.000 iniciativas parlamentarias. Os prometí en su momento, y ahora os prometo, trabajo duro por y para Granada, pero ahora como presidenta nacional, desde luego con un proyecto de futuro y esperanza. ¿Por qué Caminando Juntos sin otras formaciones? Está claro que el mayor número de escaños lo van a obtener el Partido Popular y el Partido Socialista. Somos conscientes de ello. Yo me estoy peleando como cabeza de lista con Vox y con Sumar. Sumar propone un referéndum para la autodeterminación de Cataluña. Vox propone un discurso ultra, que es lo que me hizo abandonarlo, que nos lleva a las puertas de un guerra civilismo. Os pido que en la firmeza y defensa de Granada no permitáis que los extremos entren y permitáis que con Caminando Juntos podamos avanzar hacia una segunda transición, hacia la casa común del sentido común. Cabeza de lista por Granada, con vuestra confianza, diputada nacional. De nuevo.